¡Suscríbete al canal! 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 casa, bajar a los niños y todo eso, entonces estoy pensando que voy a ir a la segunda, a ver que encuentro, pero me da miedo ir con los dos niños porque hay mucho lloran, especialmente mi sobrina no es bien buena cuando come en las tiendas, le gusta llorar mucho, entonces vamos a ver que hago, entonces sí, vámonos a la gasolina déjenme me voy a la gasolina y pongo atención porque si no voy a chocar y yo no quiero chocar porque no sé problemas entonces, vámonos a la gasolina, ojalá esta gasolina no esté tan llena porque la que está por mi casa estaba cerrada, entonces tengo que echar en otra, pero sí, ahorita les grabo, so no fui a la segunda, no fui a echar gas todavía y me vine les voy a enseñar a donde me vine, me vine a la target hacer qué, no sé pero vamos a ir a la target a perder tiempo y ojalá que estos niños se porten bien ¿te vas a portar bien, Matías? ya, Ruthy, ¿te vas a portar bien? you're gonna be good? ya, ok uy, so vámonos a la target miren, les quiero enseñar algo oh, no, es una pretty car les quiero enseñar algo muy curiosito y me da risa porque Matías y mi sobrina andan vestidos con la misma pijama y como ustedes saben yo vivo en mi casa y ellos vivían pues en su casa y se pusieron la misma pijama, miren, fíjense miren, Matías y la Ruthy andan de la misma pijama ay, yo sé que porque andan en la calle con pijama pero está muy frío ¿verdad, Matías? ¿está frío? ya mamá ¿qué está comiendo? ¿qué está comiendo? show me your cake pop no, no tu boca ¿qué está comiendo? mmm, yummy mamá cómetelo mamá tuyo no ¿no quieres? no no sé si sabe que se come esto pim, 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 pim pim jajaja come oh oh my god hola familia spenglish ya estoy de vuelta en mi casa ya son las 3.56 ya regresé ya estamos aquí hold on let me let me let me let me sit down anyways ya regresamos estuve en la casa de mi mamá cuidando a mi sobrina y a Matías yo me estoy en la casa de mi mamá en parte de mi día porque como mis niñas van a la escuela hasta allá no me gusta venirme a mi casa porque gasto mucho mucho gas durante la semana entonces para ahorrarme gas me quedo un ratito en la casa de mi mamá pero ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta y les quería contar de un incidente que me sucedió hoy en la escuela de mis chiquillas que me hizo enojar siempre digo yo me quitaron mi bendición porque andaba muy bendecida el día de hoy muy contenta muy relajada muy a paz y cuando yo recojo a mis niñas yo me quedo como estacionada como en un lado así porque pues ellas llegan se suben y ya nos vamos entonces hay como otro camino y ahí siguen los carros siguiendo entonces cuando uno ya está listo de irse por el pie de vía y se cambia de carril ok mis chiquillas ya habían llegado al carro puse mi pie de vía vi que había lugar y esta señora muy bella esta señora le pisó y no me quiso dar la pasada entonces le di le empecé a gritar le dije oh realmente se me metió allí como le decimos aquí el ghetto se me metió y le empecé a decir que what happened como que no me quería dar la pasada después de esta señora media tonta se iba a doblar y quedó en media carretera me hizo enojada me quitó mi bendición un poquito pero ya estamos de vuelta y ya cambiamos de tema hoy el día de hoy recibí un paquete y les voy a enseñar ordené ordené un suéter que siempre 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 he querido pero nunca nunca lo tienen siempre está soldado y siempre lo quería entonces el otro día vi que lo tenían no en el color que yo quería pero lo tenían en otro color y dije yo it's ok así lo voy a ordenar porque siempre he querido este suéter y es de la es de la website evolution evolated evolated faith yo tenía una suscripción con ellos cada mes y me mandaban como stickers y eran como stickers como cristianas y decían como versos de las biblias o decían cosas pues de la biblia pero la cancelé porque dije porque voy a estar gastando en unas stickers entonces este suéter siempre lo quería oh my god so hard siempre lo quería este suéter y por fin se me hizo que lo compré pero no puedo abrirlo la bolsa oh my gosh miren lo que me mandaron y es mi favorito este es mi mi saying favorito miren dice god is greater than the highs and lows oh this is so cute this made my day how did you read it because this is god is greater than the highs and the lows get a tattoo like that oigan oigan mi hijita so cute no me la voy a quitar so cute what's that this is a sweater remember i would always tell you guys i wanted this sweater déjense los enseño oh my god lo agarre muy grande porque me gustan como oversized me too oh my god oh my god i love it miren lo que dice woman of god woman of god mujer de dios yes i want to model it i want to model it oh my god ese no es el color que quería yo lo quería como un color como mostaza but either way it's so beautiful i'm a model i'm so excited oh my god i want to model thank you lord anyways estoy muy contenta con mi sweater yo tenía he estado pensando mucho en empezar como una línea de camisetas como inspirada en la en mi religión como así como versos así como cosas así como que ya llevo mucho mucho tiempo pensando en hacer esto y no sé me gustaría hacerlo más como en versos en español porque muchas muchas de estas muchas cosas así están en inglés entonces estoy pensando en hacer algo así no sé voy a ver si lo empiezo tengo una website en mente a donde lo puedo empezar a hacer pero no sé díganme ustedes si lo deberían de hacer pues sí no sé no sé pero sí familia spanglish ahorita me voy a arreglar mis uñas porque me las hice y esta es la única que me queda con un diamante y tenía un diamante aquí y unos aquí arribita pero con el tiempo se me han caído aquí se me cayeron los tres que tenían porque el día que fue el aniversario de la barba estaba tratando de agarrar una foto de él y como que estaba apurada y metí la mano y pum se me fueron todos los diamantes entonces me las voy a arreglar para que se me vean medias nice para disneyland entonces sí ahorita voy a ir así se ven ahorita y después se las voy a enseñar cuando regrese ojalá no me tarde voy a hacerme las uñas a regresar voy a tratar de darles aguas a mis plantas y después voy a lavar los trastes empezar que esas niñas se bañen a empezar a empacar todavía no he empacado y sí oh my god todo lo dejo para el último último momento pero sí es mi vida no sé por qué pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer entonces vamos a arreglar las uñas y después regresamos y sigamos estoy súper contenta I love my bracelet I love it I love it I love it pero sí let's go ok familia Spanish ya me terminé mis uñas y miren cómo me las dejé so cute me las hice inspirada en disneyland no soy tan buena con los diseños pero traté y así super cute you want to see something really cute Matías bless you matías bless you matías matías bless you ok familia Spanish ya ha pasado muchas muchas horas desde la última vez que les grabé yo creo que fue enseñándoles mis uñas y cómo me las diseñé pero ya son como las 8 y media casi 9 y apenas estoy empacando ya empaque mis cosas ahí las tengo ya solo me falta meter el maquillaje pero eso lo voy a hacer en la mañana y estoy empacando lo de Matías ya la tengo aquí miren aquí está excuse my messy bed pero estaba messy no la hice el día de hoy and it's ok it's ok entonces sí estoy empacando lo de Matías aquí ya lo tengo todo empacado lo único único que pienso que voy a meter aquí son como cositas que al momento como mis cosas de mi cámara lo voy a meter aquí se me hace que mi computadora lo voy a meter aquí para poder editarles sí puedo les voy a editar pero sí ya como que tengo esto de empacar como down porque mucho lo hago salimos mucho entonces no solo como que vamos de viaje no vayan a crequeando de viaje en todas partes pero cuando voy a quedarme con mi mamá empacamos valijas porque pues llevamos muchas cosas entonces como que ya estoy agarrando la onda en como empacar pero aquí se va a terminar el vlog para poder poder tener tiempo de editarlo esta noche y ya tenerlo para ustedes ojalá para mañana voy a tratar de tenérselos para mañana si no a lo mejor el sábado pero ustedes lo van a ver el día que yo se los ponga y sí familia spanglish gracias por llegar hasta aquí en este video gracias por ver todo el video gracias por apoyarme gracias por todo el amor no me canso de decirles gracias y si todavía no se han suscribido no se olviden de suscribirse para que formen parte de la familia spanglish y así la familia spanglish siga, siga, siga creciendo con la gracia de Dios y como siempre les digo que Diosito me los cuide me los guarde y me los bendiga donde quiera que estén a donde quiera que vayan los quiero mucho y nos miramos para el próximo video en este canal bendiciones gracias 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 gracias